No ahora, ¿verdad? ¿Dónde está el flyer? Espero que todos se vean. Estamos listos para empezar. Buenas tardes a todos y a todas. Tenemos algo en medio de la pantalla. Tenemos un problema técnico en la pantalla, así que vamos a intentar solucionarlo. Por mi parte, todo está bien. Vale, tenemos un problema con el ordenador aquí. Hola, hola a todos y a todas y los que están en línea. En esta sexta sesión de la Asamblea de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente que se está celebrando. Nosotras hemos decidido organizar este evento paralelo sobre las vías de inclusión, fomento de las perspectivas de género indígenas en la cooperación medioambiental multilateral para un futuro sostenible para todos y todas. Antes de empezar, me gustaría reconocer y darle las gracias a nuestras copartes. Empezamos por el EAPP, al Fondo Alifib, a la Comisión de la ONU por los Derechos Humanos, Suite Bio, Third World Network, UNDP. Además, también tenemos a otras organizaciones como a Third World Network, a PAN y al resto de estos dos miembros y a los compañeros y compañeras que han decidido unirse a este evento paralelo. El objetivo es centrarse en centrarnos en los derechos humanos y los esfuerzos realizados por las comunidades como comunidades para crear sinergias para así obtener un futuro inclusivo para todos. y estamos aquí en el UNEA 6 y por eso creemos que es un evento muy preciso por lo que se ha estado comentado. Además, este evento paralelo también responde a un evento de alto nivel que se celebrará mañana sobre el mismo tema y vamos a seguir hablando sobre las sinergias. Así que ahora me gustaría presentar a los panelistas que tenemos en el día de hoy. Me gustaría darles a todos los panelistas la bienvenida. Tenemos a Olivier Rucundo, Oficial Superior de Gestión de Programas y Jefe de Unidad de la Secretaría del Convenio sobre la Diversidad Biológica. Está basado en Montreal. También haré una introducción. Después compartiremos la biografía completa en el chat. Además, también me gustaría darle la bienvenida a Maya Merchi, presidenta de la COP del Convenio de Estocolmo y directora ejecutiva de la División de Gestión de Productos Químicos de Medio Ambiente y Cambio Climático de Canadá. Nuestro siguiente panelista será Benjamin, oficial de Derechos Humanos y jefe del equipo de Medio Ambiente de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, ACNUD. Además, también tenemos a Sarojini B. Rengant, directora ejecutiva de Pestisade Action Network Asia y el Pacífico. También contamos con John Samurai, oficial de programa del Programa de Desarrollo de los Pueblos Ogiek y miembro del Triálogo Nacional de Kenia. Otra de nuestras panelistas es Mirna, que está aquí como investigadora y representa al Third World Network, Red del Tercer Mundo. También contamos con Sherika Balinsing que ha sido la coordinadora de información toxicológica y la Red de Información Toxicológica del Caribe y la Red Internacional de Eliminación de Contaminantes. Así que muchísimas gracias por estar aquí con todos nosotros. Además, también me gustaría comentar que las observaciones finales las realizará a Shakurny Head de Sweetview. Ahora me gustaría pasarle la palabra a Olivier para que nos dé el primer speech del día de hoy. Muchísimas gracias a todos y a todas. Es un placer estar aquí entre todos ustedes. Nos formamos estos eventos paralelos de una forma muy seria para que las conversaciones continúen. Los intérpretes se disculpan, pero no podemos interpretar con este sonido porque está muy lejos. Necesitamos que el micrófono esté más cerca del panelista, por favor. Es un placer estar aquí para hacer la apertura de este evento paralelo. Yo me disculpo antes de nada porque me tendré que ir después de hacer la apertura porque tengo otro evento, pero me gustaría destacar la importancia de este evento paralelo, sobre todo porque hemos estado comentando muchos de los temas que se van a mencionar hoy. esto destaca los derechos humanos y destaca también los derechos que se tienen que respetar para asegurar un futuro sano. Además, también reconoce el respeto a los derechos de las personas indígenas y las comunidades locales, lo que incluye los derechos en la participación de la toma de decisiones y sus derechos para mantener su conocimiento tradicional. Yo creo que el marco que estamos decidiendo y en el contexto del CDB, creo que tenemos que tener en cuenta que tenemos que tomar un enfoque basado en los derechos humanos porque este marco va a servir para reforzar un enfoque basado en los derechos humanos. Es un enfoque que es de hecho bastante antiguo y que es necesario para la implementación del CDB. Hay dos objetivos que me gustaría mencionar de forma específica. El 22 que menciona la participación justa y los derechos de los pueblos indígenas, las comunidades locales, las mujeres, las niñas y la juventud. Las personas también en situación de discapacidad y los derechos de los medioambientales y el objetivo 23. Para aquellos que participaron en las negociaciones de los marcos, estas negociaciones han sido muy complejas de llevar a cabo, sobre todo debido a la terminología y el lenguaje que se estaba utilizando. además hemos incluido diferentes obligaciones para los partidos. El marco incluye diferentes acciones para promover los derechos a la hora de reconocer su contribución, sobre todo relacionados con el objetivo 3 del convenio y de la convención. Y esto es algo que tenemos que destacar. Y esto quiere decir que nosotros tenemos que ampliar nuestra perspectiva. Este marco dentro del CBD va a servir para implementar el CDB, pero además también va a servirnos para colaborar con aquellos que están utilizando los instrumentos basados en los derechos humanos y por eso mismo nosotros necesitamos esta colaboración. Por eso mismo estoy muy orgulloso de estar aquí en esta apertura y me gustaría ya acabar destacando algunos eventos que también se van a celebrar. Como bien saben, estamos preparando un evento que se celebrará en Colombia y antes me gustaría destacar algunos eventos que se celebraron en este país. En primer lugar, tenemos el SBI que se celebrará en Nairobi y en este caso vamos a hablar sobre las luchas a las que se enfrentan los pueblos indígenas y las comunidades locales. En este caso vamos a informar sobre los resultados del grupo de trabajo que se han centrado en el artículo que trata sobre este tema. Y yo me gustaría decir dos cosas esenciales que creo que se alinean con lo que van a mencionar hoy en día en este evento. hoy en las negociaciones cuando estábamos hablando sobre el nuevo programa hemos decidido incluir un nuevo elemento en el programa de trabajo que efectivamente menciona que se necesita utilizar un enfoque basado en los derechos humanos a la hora de implementar el nuevo programa de trabajo y el segundo elemento por supuesto está relacionado con la perspectiva de género. Esto es lo que me gustaría mencionar tenemos el plan de acción de género en el CDB y por supuesto también pide la implementación de la perspectiva de género basados en los derechos humanos así que nos gustaría que estos dos puntos llegasen a poder implementarse y ahora ya voy a acabar la presentación de este evento panelista de este evento de apertura diciendo que tenemos diferentes oportunidades delante de nosotros con este nuevo programa de trabajo y qué quiere decir esto a nivel de la negociación pues que esto nos ha dado la oportunidad de tener diferentes conversaciones sobre las partes y sobre los pueblos indígenas así como las comunidades locales yo creo que esto va a ser va a resultar interesante para bastantes partes y muchos representantes espero que este enfoque basado en los derechos humanos no resulte controvertido yo creo que esto es algo que tenemos que tener en cuenta conforme seguimos avanzando así que en nombre de David Cupid y en nuestro secretario nuestro secretario activo me gustaría darles las gracias por darme la oportunidad de hacer la apertura de este evento paralelo y espero que sea muy enriquecedor para todos ustedes muchísimas gracias Olivier me ha gustado mucho la idea de que menciones que este evento se está celebrando teniendo en cuenta el evento que se celebrará mañana sobre todo sobre donde se van a mencionar las acciones multilaterales durables que son necesarias para hacer frente al cambio climático desde un punto de vista de la diversidad y la la pérdida de diversidad y la la contaminación entonces a nosotras nos gustaría también ver cómo esto va a tener un impacto en el resto de actividades multilaterales para ver cómo podemos responder correctamente de forma colectiva con el resto de espacios así que muchísimas gracias a todos y me disculpo porque hemos tenido un problema con el ordenador por favor si no pueden escuchar correctamente háganoslo saber porque por supuesto queremos que todos nuestros participantes en línea puedan escucharnos correctamente además además queremos garantizar un buen sonido para que las intérpretes puedan transmitir correctamente el mensaje vamos a pedir a nuestros panelistas que hablen lento y claro tenemos interpretación en español y en francés disponible para ustedes en el día de hoy como ya he dicho la idea de responder a este tema es muy importante así que bueno vamos a pasar ahora a la siguiente panelista del panel que es Maya pero me gustaría hacerles una presentación más amplia para nuestros panelistas que están en línea Maya es la presidencia de la COP del convenio de Estocolmo y directora ejecutiva de la división de gestión de productos químicos de medio ambiente del cambio climático de Canadá entonces esta es la parte en la que nos damos cuenta de que efectivamente este tipo de conversaciones son muy importantes y en este caso es muy importante el objetivo número 7 para ver cómo qué pensamos de los escenarios además la señora Maya me gustaría preguntarle cuáles son los esfuerzos multilaterales que se realizan para atacar la crisis climática la pérdida de biodiversidad y la contaminación bueno entonces me gustaría saber cómo vamos a responder a esto con el documento que vamos a presentar por eso con el evento de hoy me gustaría asegurarme de que vamos a responder al informe que necesitamos realizar el informe forma parte de el 6 barra 2 señora Maya tiene la palabra le gustaría que compartiésemos su presentación sí por favor Sumina adelante puedes compartir su presentación muchísimas gracias a todos y a todas por estar aquí con nosotros Sumina puedes compartir la presentación por favor estamos en la última diapositiva vamos a intentar pasar a la primera muchísimas gracias Tena es un placer poder estar aquí con ustedes esta tarde para celebrar este evento y me gustaría agradecer a las anfitrionas bien por biodiversity y por eso mismo es imperativo reconocer que las soluciones durables solo podremos alquilarlas si mejoramos la diversidad si destacamos el papel de la diversidad y asegurando que todas las voces pueden ser escuchadas así que por eso mismo me gustaría destacar la importancia de integrar una perspectiva de género en la gestión racional de los productos químicos las sustancias químicas y los residuos siguiente diapositiva por favor la exposición a productos médicos como metales petados y pesticidas produce bastantes problemas de salud como enfermedades respiratorias enfermedades cardiovasculares yo estoy todavía en la primera página ya les diré cuando tengan que avanzar podemos pasar a la primera diapositiva y yo les diré cuando tenemos que pasar a la siguiente muchísimas gracias entonces como estaba comentando los químicos industriales nos producen muchas enfermedades como cáncer enfermedades respiratorias y además tenemos contaminantes orgánicos persistentes lo cual puede causar efectos inmunológicos en el desarrollo hormonales cardiogénicos en el convenio de Basilea Rotterdam y Estocolmo sabemos que la crisis de la contaminación relacionada con las sustancias químicas y los residuos nocivos tiene diferentes factores psicológicos culturales económicos y sociales y esto tiene un impacto desproporcionado en las mujeres y las niñas por eso mismo la perspectiva de género es esencial en todas las los convenios tenemos que asegurarnos de que las mujeres y los hombres las diferencias que existen entre ellos se demuestran y se mencionan en la planificación en la implementación en el monitoreo y en todas las etapas de la evaluación de las políticas siguiente diapositiva por favor entonces ¿por qué el género es importante en la agenda de sustancias químicas y los residuos? los químicos obviamente proporcionan diferentes beneficios a la sociedad moderna hay bastante una gran importancia económica y social pero el problema que tienen es que si no se gestionan correctamente pueden ser bastante daniñinos y sabemos que debido a factores fisiológicos culturales y socioeconómicos sabemos que la contaminación ha producido un impacto muy negativo en las mujeres y en las niñas por ejemplo algunos de estos efectos han sido un acceso más bajo a la educación y sabemos que el 40% del trabajo agrícola en los países en desarrollo lo realizan las mujeres esto quiere decir que hay mucha información de seguridad vital que por ejemplo aparece en las etiquetas de los pesticidas y esta información no le llega a las mujeres agrícolas esto puede hacer que ellas estén expuestas a estas sustancias químicas tóxicas sin saberlo en muchos lugares las mujeres se ocupan de realizar el trabajo doméstico y esto por supuesto incluye deshacerse de los residuos esto resulta en que están expuestas a un nivel eleado de estar en contacto con estas sustancias químicas además también están en contacto con plásticos que plásticos que tienen un impacto negativo en su salud además la vulnerabilidad de las mujeres también se ve aumentada porque las mujeres normalmente utilizan productos de higiene que contienen estas sustancias químicas debido a las diferencias fisiológicas las mujeres se exponen a mayores tasas de cáncer y el contacto con estas sustancias químicas pueden tener un impacto por ejemplo en la leche materna esto va a impactar también a sus hijos pero no solo a ellos sino que tiene implicaciones y efectos a largo plazo en la sociedad además la ubicación geográfica también puede añadir más efectos la leche de las mujeres del ártico contiene niveles de contaminantes orgánicos persistentes nueve veces más elevados que las mujeres que se encuentran en el sur de Canadá por eso mismo tenemos que reenforzar la regulación sobre las sustancias químicas que afectan directamente a las mujeres y a las niñas y en este caso podemos utilizar el convenio de Basilea Rotterdam y Estocolmo para para ayudarnos a obtener dicho objetivo hay diferentes acuerdos multilaterales para intentar atacar la contaminación producidas por las sustancias químicas y los residuos entre ellos tenemos el convenio de Basilea que regula los movimientos transfronterizos de sustancias peligrosas y residuos luego tenemos el convenio de Rotterdam que regula el comercio internacional de sustancias químicas y luego tenemos el convenio de Estocolmo que regula la producción y el uso de sustancias químicas conocidos como contaminantes orgánicos persistentes además el protocolo de Monreal y la convención nanomática de Ninamata se centran en el mercurio y en las sustancias que agotan la carpa de ozono en 2012 se desarrolló el plan de acción el objetivo de este plan de acción es que todas las personas tienen que tener los mismos derechos responsabilidades y oportunidades para poder poder llevar una gestión racional de los productos químicos y en los residuos además hay que destacar que esto también forma parte de los ODS y esto también tiene un impacto en la toma de decisiones en materia medioambiental por lo tanto en este plan de acción de género se incluyen los criterios sensibles de género para asegurar la participación de las mujeres como agentes del cambio y en la toma de decisiones por ello se anima a su participación en las reuniones la colección de datos también identifica diferentes elementos y bueno hay otras acciones y estrategias no se trata solo de la cuestión de género sino que también tenemos que llevar a cabo acciones tangibles en diferentes regiones con estudios internacionales y el desarrollo de diferentes contactos la secretaría habla del proyecto en Bolivia Indonesia Nigeria Kenia también Túnez Tumequistán para tratar de entender cómo existe este nexo y cómo se establecen recomendaciones según los países y para este proyecto se han desarrollado diferentes documentaciones en las naciones para tratar los aspectos de concienciación siguiente diapositiva por favor así que por favor les invitamos a visitar nuestra página web para ver nuestro plan de acción vamos a seguir colaborando con EA y con el resto de acuerdos multietroles sobre el medio ambiente para desarrollar una mejor comunidad de buenas prácticas para incluir la cuestión de género la gestión en la agenda de químicos también es que tenemos que mejorar nuestros planes de acción y controlar los resultados en resumen se trata de integrar la igualdad y la perspectiva de género en la gobernanza no es simplemente una característica más no es un aspecto sino que es imperativo hacerlo nuestra humanidad en conjunto necesita que esto se haría y que se forjen nuevos caminos que nos ayuden a todos y todas gracias muchas gracias señora Maya creo que esto es muy importante también que lo debatamos porque a veces olvidamos hacer este nexo y se menos como la perspectiva de género se menoscaba y queda por debajo de otros aspectos y creo que una de las cosas que podemos hacer es revisar todos estos planes con perspectiva de género todo lo que estamos hablando informar sobre ello para que existan sinergias sobre ello porque las hay tenemos que añadir estas estrategias en nuestras planes y asegurarnos de que de algún modo existen sinergias entre estas políticas especialmente la igualdad de género el impacto que tienen los químicos en la biodiversidad así que muchísimas gracias sí ahora le doy la palabra de nuevo en el informe que hemos debatido hemos visto estas ingerias que hablamos pero el informe también se ha hecho referencia al derecho a un ambiente saludable que es un aspecto crucial para la cooperación medioambiental y para un futuro más sostenible esto se presentó en el informe a la UNEA y queremos que todo el mundo vea que se necesitan acciones para fortalecer la gobernanza y proteger la vida humana en un planeta que aún sigue vivo y nuestro colega nos lo va a explicar al menos en lo que respecta al CDBD hay diferentes aspectos que incluyen los derechos humanos y que son cruciales para conseguir un ambiente limpio y sostenible y nos cuenta también su experiencia con otros convenios así que le doy la palabra muchas gracias Tina gracias a los organizadores me gustaría empezar con lo más básico es articular todo el proceso a veces cuando pensamos que son relevantes relevantes en los diferentes acuerdos sobre medioambientes que tratamos esto incluyen un clima que sea estable aguas que sean limpias una nutrición que sea adecuada todo lo que respecta a la biodiversidad participación acceso a la información y acceso a la justicia el respeto de la naturaleza la igualdad intergeneracional igualdad de oportunidades y la no discriminación así que aquí y bueno estamos pensando particularmente en este panel en concreto hablar de la igualdad de género y el derecho de los pueblos indígenas y como punto de partida la igualdad de género es un derecho humano así que cuando hablamos de derechos y el derecho a tener un ambiente en el que no se discrimine esto tiene que ser parte de la ecuación siempre cuando vemos los acuerdos multilatoriales y me siento cuando vemos los elementos como la igualdad de género y los planes de acción pero el acuerdo más importante es el que cuenta con estos planes de acción que tienen en cuenta la perspectiva de género y muchos de ellos también cuentan con puntos específicos para los pueblos indígenas muchos de ellos cuentan con referencias concretas a los derechos humanos y el derecho a tener un medio ambiente que sea saludable esto es un elemento transversal algo que debemos en lo que debemos reflexionar porque los derechos humanos son cada vez más importantes en este discurso en primer lugar deberían serlo porque son derechos universales inalienables y al final son obligaciones que son legalmente vinculantes respetar los derechos humanos lo es sabemos que la degradación del medio ambiente las diferentes crisis planetarias el cambio climático la contaminación la pérdida de biodiversidad la desertificación podría continuar a de infinito pero quizás sea uno de los mayores agravantes de los derechos humanos no hablemos de violaciones de derechos humanos en el futuro o un riesgo potencial sino que estamos hablando de un impacto masivo en los derechos humanos y que va a seguir empeorando debido a la degradación también del medio ambiente y estos impactos son predecibles sabemos que van a ir llegando sabemos que vamos cuantos más gases de efecto invernadero más personas sufrirán más personas parecerán malaria y no estamos haciendo nada para pararlo esa es la razón por la que los derechos humanos son tan importantes en este debate porque los derechos humanos ofrecen un marco para que haya una obligación potencial para reforzar todas estas obligaciones y compromisos que se hacen en el contexto de los acuerdos multilaterales pero por supuesto también en las leyes nacionales e internacionales de derechos humanos un aspecto crítico cuando hablamos de estos sistemas es la rendición de cuentas necesidad para que aquellos que sean responsables se rendan cuenta sobre todo para aquellos que tienen acceso para remediarlo aquellos que no pueden permitir hablamos del principio número ten el derecho a participar el poder tener acceso a la información y a la justicia hay dos tratados creo que es un debate muy interesante sobre si estos acuerdos multilaterales sobre derechos humanos se tratan en el convenio o como se hace de forma más precisa en cuanto a la participación y el acceso a la información a la justicia como comentábamos en realidad no importa porque el derecho este derecho ha sido reconocido por la asamblea internacional y por el consejo de derechos humanos y todos están bajo el mismo marco una serie de elementos clave del derecho internacional así que fortalecer los marcos gubernamentales y en lo que tratamos es cómo seguir avanzando en conseguir ambientes más sostenibles hay que centrarse en los resultados y el derecho en estos acuerdos multilaterales de los que hablamos y por primera vez la COP27 el derecho a tener un medio ambiente seguro y segundable también en el CDB de la COP27 lo incluye dentro de los resultados deseables entonces pero bueno también el marco sobre químicos esto es parte de la normativa ahora la ratificación tal y como mencionaba anteriormente es parte de ello también los debates en este momento requieren diferentes opiniones hablamos del tribunal de justicia sobre cambio climático el tribunal de justicia y el de derechos humanos que se combinan en este caso ambos tribunales están considerando que se incluye también los derechos humanos la cuestión del cambio climático en cuanto a avanzar en estas normativas vemos diferentes propuestas y bueno voy a dejarlo aquí y lo último que quería comentar otra cosa muy importante es el derecho a un ambiente saludable y la rendición de cuentas que tienen implicaciones concretas para las personas que tienen una situación vulnerable y que requieren este enfoque de derechos humanos necesita que se les dé prioridad y que les den oportunidades para participar y para comprometerse con estos procesos cuando ejercen sus derechos se les persigue se les acosa y desafortunadamente ese es el caso en muchísimos para muchísimas personas cuando ejercen sus derechos ese es un área clave también de trabajo y bueno lo último que quería comentar es que es otro espacio en el que podemos avanzar en el derecho para conseguir un ambiente saludable y limpio y es lo que estamos tratando de conseguir aquí y un gran número de resoluciones que se han ido debatiendo y también de temas clave que hace referencia a los derechos humanos relacionados con el medio ambiente quizás ninguno son tan fuertes normalmente están en textos que son preámbulos y se están negociando pero tienen que acordarse ya todos estos espacios son para acabar en normativas de forma potencial al menos hablamos también del marco de medio ambiente el consejo de Europa que debate sobre un instrumento potencial este es un poco la imagen general o los espacios en los que podemos conseguir un ambiente más saludable y limpio y bueno esto es un poco lo que quería comentar y lo dejo aquí muchas gracias muchas gracias esto también cuando hablamos de rendición de cuentas es muy importante y bueno creo que esas son un poco las aspiraciones y cuáles son las realidades sobre el terreno y dicho esto también me alegra tener a John de el de Uganda y bueno teniendo en cuenta su experiencia está en el corazón de lo que está sucediendo entonces incorporar la sabiduría de estos pueblos marginalizados en la toma de decisiones debe ir más allá de simplemente añadir más asientos a las mesas sino que necesitamos una transformación para que la toma de decisiones esté más conectada y que siente unos principios y que haya una representación significativa y mi pregunta es cómo la ley el derecho de Kenia ha intentado paliar esa brecha y qué se tiene que hacer para fortalecer a los pueblos indígenas en los diálogos en África incluyendo el reconocimiento y la respuesta a las realidades sobre el terreno tiene la palabra muchas gracias por darme esta oportunidad puedes hablar más fuerte muchas gracias por darme la oportunidad de estar aquí en UNEA es la primera vez que participo en esta reunión y sobre el derecho en Kenia es un proceso que empezó en Nairobi en 2019 con la región anglófona y que trata sobre la importancia de la sensibilización en la importancia de los pueblos indígenas y también la producción alimentaria la restauración y bueno esto es lo que hemos ido debatiendo y también lo que queremos ir enfatizando lo que nos da la oportunidad a los pueblos indígenas para ser parte de esto y pueden contribuir con su conocimiento y con las políticas que se están llevando a cabo dicho esto hemos visto toda una oportunidad en la que los pueblos indígenas están incorporados en todos estos aspectos y en el informe que se está haciendo desde 2020 a 2023 hemos llevado a cabo un trabajo práctico en la comunidad y se le da las oportunidades a las comunidades locales a los pueblos indígenas para que participen en diferentes aspectos y que se implementen y que se aprecie su trabajo lo que también demuestra la importancia de este de la conservación polineta han habido diferentes investigaciones y experimentos para demostrar cuál es el valor de estos polinetas en sus cultivos porque normalmente se les excluye y sabemos el valor que tienen los polinizadores en el que se excluyen de la polinización así que estos valores se demuestran de forma práctica lo cual apreciamos sí que lo une a la asociación también de polinizadores así que todas estas oportunidades que se da para aplicar el conocimiento indígena y contribuir en las diferentes políticas también podemos observar que este conocimiento es capaz que nos permite compartir este conocimiento también contamos que tenemos en cuenta el aspecto de restauración trabajando con los pueblos indígenas te dicen que hay especies que hay que cuidar y esta información es muy importante para las resoluciones que se tomen in situ porque al final esto también contribuye al éxito de todo el trabajo que estamos llevando a cabo respecto a la restauración todo lo que se corresponde con las especies y con los ecosistemas incluimos también la cuestión de la documentación ya que muchos pueblos indígenas que no reciben la documentación apropiada pero en esta ocasión tenemos la oportunidad de hablar de todos estos aspectos no sólo de la relación que tienen con su cultura y el valor que le dan a esta unión intrínseca sino también los valores las tradiciones que son muy fuertes y como como se trata como se se hereda este conocimiento toda esta información es de vital importancia para la contribución en las comunidades y la conservación y que tiene por supuesto muchísimo significado para nosotros tenemos todos los elementos todos los aspectos que incluyen la gubernaza del territorio las cuestiones de derechos humanos las grandes las grandes cuestiones de seguridad podemos debatirlas también la intervención de las cuestiones de derechos humanos en la comunidad y que podemos ir abordando muchas gracias aquí vemos diferentes perspectivas por supuesto también los derechos y el papel que tienen los pueblos indígenas y cómo contribuyen cómo todo este conocimiento puede ser parte de la toma de nacimiento y hay que reconocerlo también hemos hablado de tierras y territorios y de su restauración y ahora pasamos a Mirna estos son algunos de los debates que estamos haciendo aquí y entendemos que se han llevado a cabo resoluciones muy importantes y que tienen una gran relevancia las soluciones basadas en la naturaleza es una de los principales debates y la gente nos ve como responsables también de la biodiversidad y este informe del que dice que las soluciones basadas en la naturaleza deben incluir la salvaguarda social para los pueblos indígenas con un reconocimiento amplio y la implementación de los derechos indígenas y el conocimiento necesario en un aspecto para el desarrollo sostenible de la gobernanza así que el informe siempre nos atrasamos a esta cuestión del cómo y siguiendo un poco el debate cuáles son las reflexiones que puedes dar también si es un tema que nos ayude a tener una cooperación más sinérgica en las convenciones en los próximos años adelante muchas gracias Tina yo creo que las soluciones basadas en la naturaleza forman parte de este tipo de mecanismos y soluciones que están propuestas dentro de la gobernanza medioambiental y tenemos que unir esto con los derechos humanos porque los derechos humanos siempre van a ser una parte esencial pero esto parece que no es tan claro para muchos de las personas que toman las decisiones lo hemos visto muy a menudo el centro de la implementación es el objetivo último por ejemplo tenemos los proyectos los proyectos relacionados con el carbono necesitamos secuestrar el carbono necesitamos que el carbono vuelva a la tierra o a los árboles pero no vemos nada más solo vemos carbono 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 y después tenemos los proyectos rojos por ejemplo en este caso se da financiamiento a los campos de oro porque porque están haciendo un trabajo efectivo para a la hora de captar este carbono sin embargo luego tenemos las comunidades locales y a los pueblos indígenas que no reciben este financiamiento porque no pueden demostrar el carbono que han capturado y muchas veces esto hace que olvidemos los derechos humanos por otra parte se ha destacado la participación efectiva de los pueblos indígenas las comunidades locales pero no sabemos el impacto que tienen estos elementos porque al final depende de los gobiernos si se implementa correctamente o no y después lo mismo nos ocurre con el auto los auto informes y los auto monitoreos porque muchas veces los gobiernos dicen que en realidad en su país todo va correctamente pero al final nos damos cuenta de que no es real por eso mismo tenemos que asegurarnos de que los mecanismos que se van a implementar o que ya se están implementando como las soluciones de la naturaleza que cuenten con la participación plena con aquellos actores que están ya en el terreno y estos son los pueblos indígenas comunidades locales las mujeres la juventud ellos son los que saben exactamente por qué no funcionan las acciones que se están implementando y cómo mejorarlas entonces tenemos todos estos nuevos mecanismos tenemos los los de biodiversidad de carbono etcétera no obstante vemos que a pesar de que se estén implementando no vemos ningún beneficio ya se ha dedicado mucho fondo para implementar estas resoluciones en materia de naturaleza pero es que no estamos tomando ninguno de estos elementos en cuenta tenemos un ejemplo muy claro tenemos la plantación de monocultivos y el impacto que esto tiene en los derechos indígenas además esto hace que haya fondos que no se dediquen a la implementación de la agroecología por ejemplo destaco que la agroecología es útil para transmitir para transformar los sistemas alimentarios las técnicas y el conocimiento tradicional durante muchísimos años en las comunidades indígenas las comunidades locales y entonces por qué no utilizamos aquellas técnicas que ya sabemos que funcionan y que las han probado los agentes que están en el terreno y por qué en vez de hacer eso optamos por la innovación porque en verdad no sabemos si este tipo de mecanismos van a funcionar correctamente otro elemento que me parece importante es la financiación el CDB adoptó una decisión en la COP14 relacionada con los mecanismos de financiamiento fue muy interesante y me gustaría saber si ha funcionado o no pero me gustaría saber cómo hacen las organizaciones financieras para tomarlo como una prioridad porque sobre el terreno no lo estamos viendo básicamente su objetivo es tener un presupuesto que esté dedicado a cierto tema y ya está lo importante es asegurarnos de que las finanzas verdaderamente tienen en cuenta a aquellas personas que están en el terreno para que los canales de financiación sean también accesibles para las personas que están en el terreno además también tenemos que asegurar que se salvaguardan los derechos por lo tanto si queremos salvaguardar los derechos de las mujeres entonces para ello tenemos que pensar que todo lo que hagan las mujeres lo van a hacer también para asegurar el futuro de sus hijos por lo tanto esta es una medida de salvaguarda y esto es muy importante los pueblos indígenas por ejemplo tienen un gran conocimiento en materia de biodiversidad y esto también resulta una medida de salvaguarda y por supuesto también tenemos que pensar en la implementación de un medio ambiente durable y sano esto es algo muy positivo y un mecanismo también de salvaguarda el caso que tenemos en Bolivia por ejemplo en mi organización donde hemos detectado altos niveles de mercurio en el pelo de las mujeres indígenas que viven en el Amazonas y sabemos que esto ha sido producido por la minería de las zonas y si evitásemos la minería en la zona del Amazonas podríamos también respetar los derechos de las mujeres quiero decir también que necesitaríamos contar con una mayor consistencia para implementar los principios entre los diferentes acuerdos medioambientales multilaterales que ya tenemos porque creo que hemos obtenido muchas ganancias en muchos de los acuerdos pero después ellos los acuerdos no son consistentes a la hora de implementarlos con otros acuerdos además también creo que hay que garantizar la participación completa y efectiva en todos los niveles en este tipo de conversaciones multilaterales internacionales necesitamos la participación completa de todas las partes pero también esto tiene que ser así a nivel nacional sobre todo en las fases de monitoreo y de realización de informes porque si no no vamos a lograr nuestros objetivos muchísimas gracias muchísimas gracias Mina efectivamente se ha hablado de los mecanismos de salvaguarda y efectivamente todos los trabajos están muy interconectados además lo que has mencionado está relacionado con la rendición de cuentas además también has hablado por ejemplo sobre la agroecología lo antes se han mencionado los polinizadores así que efectivamente todo está conectado ahora vamos a pasar a Sarok porque trabaja con campesinos entonces me gustaría saber qué piensas sobre cómo se puede transformar la política en acción y la perspectiva de género el impacto que tiene en este sentido Maya ya ha hablado sobre las convenciones de Estocolmo Rotterdam y Basilea en la agenda y en el plan de acción de 2017 se establecía los requerimientos para que algo se considerase igual en términos de igualdad después tenemos el comité de alimentación de la seguridad alimentaria aquí ellos establecieron ciertas guías en materia de igualdad de género y después también ha habido una resolución en el marco global sobre químicos y esto quiere decir que tenemos que tomar una perspectiva de género promoter la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres la gestión realizada por las mujeres por lo tanto todas estas guías planes de acción esto forma parte de las plataformas globales para alcanzar la seguridad alimentaria y yo creo que aquí radica el problema porque a pesar de contar con todas estas guías con los ODS con las resoluciones nos hemos dado cuenta de que se han logrado muy pocas cosas cuando hablamos de igualdad de género tenemos todavía mucho camino que recorrer y la realidad cuando hablamos sobre la discriminación de las mujeres está muy presente y sobre todo en algunas culturas por lo tanto en este caso destacamos el papel de las mujeres campesinas de las mujeres indígenas porque ellas siguen siendo discriminadas tienen opciones limitadas a la hora de desarrollar fuentes adecuadas para su familia una de los tipos de discriminación general que experimentan las mujeres es por ejemplo la exclusión social y económica además también se ven excluidas por su etnia por su edad por estar en una situación de discapacidad por la nacionalidad por la religión o por su orientación sexual además nos damos cuenta de que casi el 58% de las mujeres económicamente activas en Asia de la población social hay 58% de mujeres que trabajan y solo el 20% tienen acceso a una infraestructura de crédito y demás esto es discriminación y esta discriminación está presente en todos los niveles lo cual incluye la comunidad la política el nivel nacional además también tenemos leyes discriminatorias lo cual hace que las mujeres no puedan participar de forma completa e integral dentro de la esfera política y económica además las campesinas reciben una nómina muy baja también tienen una falta en el acceso a los servicios sociales y y protecciones sociales hemos realizado un estudio en este sentido y nos hemos dado cuenta de que muchas mujeres no tienen acceso a estas protecciones y es algo que se ha grabado por la pandemia como productoras de agrícolas las mujeres trabajan mucho más duro mucho más tiempo y muchas veces lo hacen sin recibir ningún tipo de remuneración cuando trabajan en la explotación familiar además también tienen muchas responsabilidades porque se encargan de realizar los trabajos de la casa de preparar la comida cuidar a los hijos ir a buscar el agua etcétera durante la pandemia se produjeron muchos casos de violencia porque los hombres de la casa no iban a trabajar por lo tanto esto generó que al final acabasen agrediendo a sus mujeres además las zonas rurales vemos que acaban migrando muchas personas acaban migrando de las zonas rurales y vemos que esto supone un problema porque las mujeres son las principales actoras y las principales campesinas son aquellas que realizan la mayor parte del trabajo rural el último informe de la FAO sobre el estatus de las mujeres en los sistemas agroalimentarios nos muestran los siguientes elementos a pesar de que ha habido algunos cambios en los últimos 30 años hay algunas áreas que no han cambiado y yo creo que con todas estas resoluciones y con todas estas políticas lo que tenemos que hacer ahora es saber cómo cambiar y cómo pasar de la política a la acción las mujeres ya sean campesinas trabajadoras o se dediquen a lo que se dediquen tienen mucho conocimiento y sobre todo tienen este conocimiento indígena tienen habilidades en materia agroecológica lo cual aumenta la biodiversidad puede ser positivo para los suelos y además sabe cómo crear relaciones con los clientes además también pueden mejorar el conocimiento la capacitación para así mejorar la igualdad y empedrar a las mujeres y asegurar los derechos igualitarios para desarrollar su potencial integral y que así no reciba ningún tipo de violencia y esto en Malasia del país del que provendo se está dedicando una gran cantidad de presupuesto para importar alimentos producimos una gran cantidad de alimentos en nuestro país pero aún así dedicamos un presupuesto muy elevado para seguir importante importando alimentos por eso mismo necesitamos que las mujeres tengan el poder suficiente para que no reciban ningún tipo de violencia ni discriminación para que así sean las defensoras que necesitamos para defender la agroecología y la agricultura sostenible muchísimas gracias Saro esto es muy importante y efectivamente hemos escuchado a los diferentes elementos que has mencionado sobre los pueblos indígenas y las mujeres porque nos damos cuenta de que están compartiendo los mismos problemas y ahora del sur de Asia vamos a darle la bienvenida a Sherika de Jamaica creo que también has hecho trabajo sobre la biodiversidad y sobre los químicos pero bueno nos faltan algunas partes de la investigación entonces queremos que nos hables sobre sobre este tema simplemente para reforzar lo que Sara comentaba hay que entender que la perspectiva de género tenemos que entender que las mujeres son el camino para el futuro de la raza humana es muy importante que lo entendamos y que entendamos cuando las mujeres están expuestas a los químicos y que todos venimos de una mujer así que es importante que tengamos esta perspectiva tan importante en cuenta nuestras resoluciones para que podamos tener políticas fuertes en los estados miembros y no solo para el trabajo sino que debería estar completamente integrado y que sea holístico en todo el espectro hemos hablado del aspecto de concienciación pública hemos hablado de políticas de investigación y cómo y cómo conseguimos que este idioma este lenguaje se incluya y cómo conseguimos que las mujeres sean en parte central en las mesas de negociaciones ya que para aquellas que tienen conocimiento que llevan en cabo la investigación cómo hablamos en su favor es importante mantener estas conversaciones muchas gracias es muy poderoso muy poderoso este comentario también queremos escuchar a los participantes en línea hemos hablado de la cuestión de las grabaciones en inglés en francés y español para mañana y estarán disponibles para todas las personas que se hayan registrado en el evento paralelo también me gustaría que tiene una labor muy importante y es reflejar algunos de estos mensajes claves y esperamos que dichos mensajes que se puedan compartir con todos nuestros colegas con los Estados miembros aquí en el UNEA y lo que hemos debatido en esta hora y media cómo los tenemos en cuenta para los debates muchas gracias Tina en primer lugar me gustaría dar las gracias a todos los miembros distinguidos y todo el mensaje tan poderoso que han compartido con todos nosotros y creo que en esta mesa que estamos compartiendo se hablan de las crisis planetarias las múltiples crisis a las que hacemos frentes en este momento y que también es una de las mayores violaciones de los derechos humanos estamos de acuerdo en que los derechos humanos o la perspectiva que lo engloba debe integrarse en todo lo que hacemos y que ha demostrado ser muy a menudo el punto de partida estratégico para todos los problemas a los que hacemos frente en este momento hemos oído hablar del impacto desproporcionado que sufren mujeres y niñas las discriminaciones a las que se ven expuestas las muchísimas desventajas que existen pero al mismo tiempo es también muy importante reconocer que las mujeres son agentes del cambio y que eso también se aplica para los pueblos indígenas para el conocimiento de las comunidades locales hablamos muchísimo hemos hablado de participación también y creo que esto es muy importante puede parecer muy básico pero no se trata simplemente de contar con un espacio en la mesa con un sitio sino de que su participación sea completa y significativa y creo que este es el mensaje que tenemos que trasladar una y otra vez que incluso de contar con diferentes perspectivos y aunque sepamos cuáles son los principios de esta participación hemos hablado de esta participación y lo hablamos durante muchos años pero no se trata simplemente de invitarles sino también cómo podemos hacer que las políticas sean significadas si los participantes no participan de forma completa y significativa también significa que su conocimiento tiene que reconocerse la experiencia con la que cuenta debe desconocerse amén de las perspectivas y que básicamente puedan expresar sus propuestas basándose en estas experiencias y políticas y también me alegra escuchar lo que comentabas sobre el diálogo y el enfoque de los pueblos indígenas y las comunidades locales y cómo pueden contribuir a las políticas a la ciencia y que existen diferentes metodologías para también movilizar el conocimiento para poder sentarnos juntos y sentar a todos estos actores y básicamente forman parte de todos los sistemas de conocimiento que son iguales y voy a echar un vistazo a mis notas si me lo permitís a ver si hubiera luego sí también algo más para acabar y concluir mi comentario algo que quería poner de relieve que también se trató al principio pero que es muy importante y que todos lo habéis nacido de la importancia de ver las diferentes cuestiones de forma holística la biodiversidad del clima aparte también contaminación residuos todo tenemos que verlo como tenemos que verlo de forma integrada y básicamente la importancia de la colaboración es decir que nos unamos hay barreras hay cuestiones que tenemos que respetar a la hora de proteger los derechos humanos pero nosotros como comunidad tenemos que unirnos y hacer un esfuerzo colectivo y creo que dicho esto me gustaría volver a lo que Olivier comentó al empezar la reunión y es cómo podemos unirnos cómo unimos todos estos mensajes si seguimos construyendo nuestra capacitación compartimos nuestras historias y cómo contribuimos a todos estos procesos de creación de políticas y cómo lo hacemos juntos sobre todo creo que esto es lo más importante lo voy a dejar ahí y muchas gracias muchas gracias por estos mensajes también quiero darles a todos en medio minutito un mensaje clave con el que nos tengamos que quedar lo cual incluye también a los diferentes participantes que están en línea también podéis escribirlo en el chat pero reconocer a las personas que han asistido así que empiezo con Ben y vamos dando la vuelta por aquí también voy a preguntar a mis colegas muchas gracias creo que el derecho a tener un medio ambiente saludable es una herramienta para empoderar a las personas para que se se comprometan y participan en estos procesos en toda la cuestión la rendición de cuentas y les animo a todos a ejercer sus derechos incluyendo el derecho a tener un medio ambiente saludable y ser parte de los discursos de todo el trabajo duro que hay que hacer para proteger el planeta para las generaciones actuales y futuras bueno estoy muy contenta y me gustaría aprovechar la oportunidad para agradecer a todos los colaboradores y los socios eso es lo que tenemos que hacer tenemos que sentarnos contar con diferentes espacios para poder compartir también creo que esta información es muy importante porque podemos vernos vemos el trabajo que estamos llevando a cabo los químicos por ejemplo en la cuestión de biodiversidad la agricultura las diferentes cuestiones pero al final es lo mismo podemos reunirnos y seguir haciendo este trabajo juntos así que muchas gracias si creo que ha sido muy inspirador poder escuchar a todo el mundo y de algún modo lo que me parece inspirador es que siento que efectivamente ya hay un movimiento en el cambio de las narrativas y que podemos ver que tanto las personas como el planeta están en el centro del enfoque no simplemente para ganar esta atracción a veces también tenemos que empujar pero creo que es muy inspirador a veces no lo vemos pero creo que la narrativa está cambiando de forma profunda y escucharles ha sido realmente inspirador muchas gracias mi nombre es Dayarin y bueno creo que tenemos estas cuestiones comunes es importante saber que tenemos que hablar de los temas importantes de los pueblos indígenas y también de medio ambiente y todo eso tiene que ser parte central de las acciones de las acciones que llevemos a cabo no solo en los marcos de la agricultura sino que es importante contar con todas las partes interesadas para que contribuyan y también que ayuden a llevar a cabo acciones que aseguren que todo se lleve a cabo de forma más efectiva y por supuesto todas las personas que están llevándolo a cabo que puedan seguir haciéndolo muchas gracias si bueno comparto vuestros mensajes no tenemos que minimizar los problemas que estamos viviendo porque nos afectan a todo y no deberíamos permitir que se minimicen no deberíamos permitir que se viera como cualquier cosa sino que hay que fortalecer las conversaciones y no trabajar a eso tenemos que asegurar para también la cuestión del debate de los químicos que se reconoce como algo de vital importancia que se reconoce como algo urgente y como algo en lo que deberíamos actuar en este preciso instante mi nombre es este la intérpreta se disculpa pero la ponente está muy lejos del micro y no podemos interpretar cuando vemos todas estas cuestiones se ven a veces desde una perspectiva individual y de nuevo lo sentimos pero la intérprete no puede continuar con este sonido hemos tratado también la cuestión de la triple crisis sanitaria y como aseguramos que podemos identificar las causas hemos hablado de la naturaleza y de las interacciones para poder llevar a cabo soluciones que sean útiles pero no podemos hacerlo si no tratamos las no podemos tratar la naturaleza como los indignos el sonido no es de buena calidad hemos tratado también las consideraciones y las diferentes contribuciones de los pueblos indígenas y las comunidades locales hemos visto el trabajo sobre el terreno para asegurar que se sigue llevando a cabo el trabajo gracias mi nombre es María de Alonso hemos hablado de la capacitación de concienciar hemos hablado de experiencias sobre el terreno para sensibilizar a través de ellas para empoderar a las personas a que alcen la voz no solo aquí en las salas en unidad sino también sobre el terreno empoderables a que aprovechen la oportunidad para ser parte de las soluciones que algo que es esencial en todo el proceso especialmente en los discursos así que la verdad la verdad es que es toda una inspiración para seguir trabajando empoderando a todas estas personas para poder fortalecer también sus discursos justamente sobre el terreno así que muchas gracias por la oportunidad está claro que nos hemos afectados por las crisis planetarias pero es también muy importante reconocer nuestra interacción con la naturaleza y reconocer que los pueblos indígenas son parte de la solución que pueden contribuir ahí para ello es necesario asegurar una participación que sea plena y pertinente sobre todo a la hora de tomar las decisiones gracias para mí el mensaje final sería el de la participación plena y eficaz a todos los niveles en la toma de decisiones y de la implementación de políticas esto también incluye la participación en la propia elaboración de las políticas no que sea simplemente una consulta muchas de las resoluciones no se van a desarrollar ipso facto pero también necesitamos resoluciones que llevarán incluyendo también a los expertos son expertos que trabajan sobre el terreno son las mujeres son que tienen en sus manos las de las soluciones aunque comentaba que me parece que nada ha cambiado bueno yo tengo esperanza porque creo que todas estas resoluciones las directrices clave los planes de acción para la aplicación de la perspectiva de género en las que nosotros trabajamos como comunidad como grupo como asociación como grupos femeninos trabajamos para conseguir dichas resoluciones y mi petición básica sería que trabajemos juntos para que estas políticas estas resoluciones se vean en acciones sobre el terreno para poder empoderar a las mujeres en sus hogares en posse de la igualdad creo que las mujeres podemos hacerlo porque estamos en la primera línea de batalla para crear el cambio los sabores sobre todo en cuanto a la soberanía alimentaria y la seguridad alimentaria gracias creo que estoy de acuerdo con todo el mundo y que esos mensajes son muy importantes y bueno creo que en mi opinión tenemos que seguir avanzando en la comprensión y asegurarnos de que podemos hacer que estas políticas se conviertan en acciones tenemos que avanzar en los grupos que trabajan en pos de los derechos o menos y que sean parte de la implementación gracias muchas gracias a todo el mundo muchas gracias a los participantes muchas gracias y bueno estaremos en esta sesión y dejaremos las grabaciones en así que muchas gracias a todas las personas que se han unido gracias a los panelistas muchas gracias 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 a todos bye bye regularly bye bye ,